Niñas, mujeres, hermanas, abuelas, sobrinas, chiquillas y madres, ancianas, currelas, vecinas, que chillan, que quieren, que nada les duela y obrir. Comenzamos en Nuestro Mujer y Más de hoy, miércoles, el día 18 de mayo, en Castrojeriz. Aquí nos vamos a centrar en la jornada de hoy para conocer a varias protagonistas. Las primeras las vamos a ver en sus lugares habituales de trabajo. Ana María y Lucy están muy cerquita de la jubilación. Se han dedicado a actividades distintas, pero siempre de una forma autónoma. Estas dos mujeres llevan sus negocios, ahora con un relevo en el caso de Ana María, en una quesería de Inestrosa. Y Lucy también apuntó de jubilarse después de hacerse cargo del negocio familiar. Las vamos a conocer en este reportaje. Y a la vuelta, saludaremos aquí en el plato de 8 Magazine a dos mujeres, también de Castrojeriz, pero volcadas en la política de su pueblo. Encabezándola, la alcaldesa de esta localidad, Beatriz de Francés, que lleva unas cuantas legislaturas a sus espaldas. Es una larga experiencia política. No es muy habitual encontrarnos mujeres y además de esa generación al frente de los ayuntamientos de nuestros pueblos. Y también nos va a acompañar Cándida Virtus, que es concejal en el Ayuntamiento de Castrojeriz. Y además es la concejal responsable del Ayuntamiento de Castrojeriz en Inestrosa, que es precisamente el lugar donde desarrolla su actividad principal, nuestra primera protagonista. Abrimos nuestros reportajes de hoy de Mujer y Más de Mujer, Igualdad y Desarrollo, desde Castrojeriz. Son niñas, mujeres, hermanas, abuelas, sobrinas, chiquillas y madres, ancianas, currelas, vecinas, que chillan, que quieren, que nada les duela y opriman. Este servicio sobra. Listo, le damos por ahora. Listo. Ya está. A la mente te lo llega. Yo soy Ana María Soto, he sido emprendedora de esta fábrica de queso durante 27 años. Yo ahora me jubilo, ya tengo 66 años y continúa mi nuera con el trabajo. Tras 27 años dedicados al emprendimiento en el sector de la agroalimentación, Ana María se despide de su profesión, la elaboración y comercialización de quesos en Inestrosa. Un oficio que no le ha podido dar más alegrías. Su carácter, siempre optimista y comprometido, le ha ayudado a asentar su negocio y su forma de vida en este pequeño núcleo rural de apenas 40 habitantes. Una valentina que llegó a este barrio de Castrojeriz por amor, después de desempeñar otros oficios en distintas ciudades. Nací en Itero de la Vega, que es un pueblo también pequeño de la provincia de Palencia, que está cerquita de aquí. Y yo ya he estado siempre fuera. He estado en Barcelona, Salamanca, Palencia. Y luego ya conocí a mi marido, nos hicimos novios y aquí terminé, cosa que nunca lo pensé. De haber estado fuera, en ciudades grandes, a venir aquí. Pero como yo quería a mi marido y estaba muy contenta, pues aquí que me vine. Me casé en el 80 y he tenido cuatro hijos. Ya cuando el pequeño tenía siete años, pues decidimos ya montar la fábrica de queso. Ana María define su trayectoria como muy positiva. Con esfuerzo y tesón, su negocio le ha dado muchas más alegrías que tristezas. También ha tenido que hacerse cargo de su casa, donde ha criado a cuatro hijos. Bien, bastante bien, bastante bien. Aunque a veces he tenido también dificultades, por igual los trabajos, llevando la quesería, la casa o ayudando en otras cosas. Porque vamos, los hombres en la casa, yo por lo menos en mi casa, el hombre no se apaña para nada. O sea que tienes que ser tú la que estés en ello. Ahora, echa la vista atrás y siente mucho orgullo de lo que ha conseguido. Se jubila con tranquilidad. Su negocio tendrá relevo generacional y las mujeres seguirán siendo las protagonistas de esta quesería. Esta quesería va a seguir siendo femenina, ya al cogerlo mi nuera, la chica que la ayuda también. Y creo que han empezado con mucha ilusión y mucho interés. Y lo van a llevar mejor que yo aún, mucho mejor que yo. Porque ellas son jóvenes y pueden hacer más cosas. Con 66 años se va despidiendo de una forma de vida que le ha acompañado durante casi tres décadas. Yo hasta ahora no me he sentido nunca menos. Me he sentido al contrario, muy valorada. En todos los sentidos, por ser mujer y tener el trabajo. Muy satisfecha ha estado de ello. Y creo y animo a las mujeres que se animen a venir a los pueblos y monten negocios y haya más vida en los pueblos, animarles, animar a la población. Ahora toca pensar en la jubilación, en todo lo que no ha podido hacer cuando estaba nativo. Disfrutar un poco más de la vida, salir a poder ir a ver a mis hijos, a mis nietos, ya que les tengo en Madrid, están fuera. Viajar, que me gusta mucho. Y vamos, disfrutar al máximo todo lo que se pueda. Que ya hemos trabajado, ahora disfrutar. Soy Lucía Pérez del Olmo, vivo en Castrojeriz, soy autónoma, tengo 80 años y estoy muy orgullosa de mi edad y de mi trabajo. Es el orgullo de una octogenaria que no piensa en la jubilación. Lucy, como la conocen cariñosamente en Castrojeriz, está hecha de otra pasta. Lleva 66 años detrás de un mostrador, oficio que heredó de una familia con gran vocación de servicio por el pueblo. Pues muy sacrificadas, tenía la abuela y la tía, estaban juntas. Y han trabajado hasta, bueno, también, igual hasta 80 años. Sí, sí, han trabajado. Y ahí entre yo, y muy bien, muy bien, porque aquí había muchas personas. Y claro, aunque compraban de muy poco en poco, pues como la hormiguita, se llena el carnero poco a poco. Y muy bien, sí, muy bien. Ahora ya es que no hay casi población, pero antes fue muchísimo, muchísimo. Aquí, este ha sido un pueblo divino, divino, divino. Fíjese, para andar y todo, puedes hacer senderismo desde la colegiata. Y no hace falta ir a más sitios. Sí, 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 muy bueno. Pero todo se va acabando, a ver si resucita, a ver si resucita. Siempre se ha considerado una mujer privilegiada y muy feliz junto a su marido y su hijo. Recuerda que cuando ella cogió las riendas del negocio con tan solo 14 años, había muy pocas mujeres trabajando fuera de sus hogares. Yo se ve que soy una privilegiada, ¿sabes? Y sí, pues sí que sería. Lo que pasa es que antes no podías ponerse nadie a los negocios, porque las cosas estaban muy difíciles. Había muy poco dinero, en fin. Ella ha sido testigo de la evolución de la mujer a lo largo de los años, algo que celebra deseando que muchas se animen a emprender en esta localidad. Pues mire, antes estaban menos valoradas, porque tenían muchos hijos. Y con cuidar a los hijos tenían suficiente. Ahora ya que no tienen más que uno o dos, pues ya sí, ya están mucho mejor, mucho mejor. Sí, 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 y trabajar, trabajan, trabajan. Lucy siempre ha mirado al futuro con optimismo, también en los momentos más duros. Recuerda cómo era antes Castrojeriz, un pueblo lleno de vida y muy habitado, que ahora se enfrenta a otra realidad muy diferente, como todos los pueblos de Burgos. Pues hombre, me gustaría que habría alguna cosita para los jóvenes, los chiquitos jóvenes, algún entretenimiento. Me gustaría, claro, que habría más mujeres, eso, más compañías. Y sí, y que prenderían negocios. Su vocación siempre ha sido atender las necesidades de los vecinos de la mejor manera posible, con una sonrisa e intentando echar una mano a todo el mundo. Pues atender al público, nada más, hija. Eso es lo que he hecho. Atender lo mejor posible, lo mejor posible. Y hacerlas, si no tenían hambre, el dinero, pues facilitarlas. Y si iba alguno que no tenía dinero, algún pobre o algo, pues darle para comer. Una mujer con pocas aficiones, en los escasos ratos libres que le deja su negocio, se dedica a escribir, a hacer punto y algo de gimnasia. Es una persona muy humilde y agradecida con lo que tiene y con lo que recibe. Que lo que me llevo es mucha satisfacción. Porque la gente es buena, te quiere y me hacen mucha ilusión. Que entran en mi tienda, luz y luz y qué tal, luz y muy bien. Y las que vienen de fuera, pues también. Por el momento no tiene ninguna intención de dejar de trabajar en su tienda estanco. Solo lo hará cuando las fuerzas flaqueen, cuando no le quede más remedio. Aunque reconoce que ser autónoma también tiene cosas negativas. Lo peor de ser autónoma es que no te puedes ir de la tienda. Estar siempre al pie del cañón. Y lo mejor, pues usándote, pues bien. Eso es lo mejor, que te guste. Lucy es todo un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Y como han podido comprobar, también de simpatía, generosidad y espontaneidad. Son niñas, mujeres, hermanas, abuelas, sobrinas. Chiquillas y madres, ancianas, currelas, vecinas. Que chillan, que quieren que nada les duela y obrir. Las 5 y 22 acabamos de conocer la historia, la trayectoria de nuestras dos primeras protagonistas de este Mujer, Igualdad y Desarrollo. Que dedicamos a Castrojeriz, a Ana María y Lucy, que han hecho muchas cosas en la vida, pero sobre todo han trabajado mucho. Probablemente como nuestras siguientes invitadas. No sé, y ojalá así sea, si se va a dar esta situación en muchos más casos. Pero hoy vamos a hablar también de la vertiente política de las mujeres en el medio rural. Y en este caso, quien encabeza el Ayuntamiento de Castrojeriz es, desde hace 5 legislaturas, nada más y nada menos, nuestra siguiente invitada, Beatriz Frances, que es la alcaldesa de Castrojeriz. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí con vosotros. No creo, Beatriz, que tu caso sea extrapolable a muchos ayuntamientos de la provincia, porque estás vinculada a la vida municipal como alcaldesa. Llevas 5 legislaturas, pero es que has estado 4 anteriores como concejal, así que estás vinculada a la... Perfecto. ¿Cuántos años he vinculada al ayuntamiento? Pues hasta ahora 18 como alcaldesa y 4 como concejala son 22 años. O sea, prácticamente la mitad de mi vida. La mitad de mi vida. Enseguida nos detenemos en tu trayectoria política, pero quiero salvar también a nuestra segunda invitada de esta tarde, Candida Virtus, es la representante del Ayuntamiento de Castrojeriz, en Inestrosa, que es uno de los cuatro barrios que dependen del Ayuntamiento. Y por cierto, el barrio de nuestra... una de nuestras protagonistas del vídeo, ¿verdad? De Ana María. Y donde está su... que sería bienvenida. Buenas tardes, Candida. Gracias, gracias. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas vinculada a esta actividad municipal? ¿Unos cuantos también? 14. ¿14 años como representante en Inestrosa? En Inestrosa. ¿Y cómo han sido esos años? Pues bien, oye, sí que me ha gustado. Me he metido así en ello, sí que me gusta. Dice, sí que me ha gustado. Yo creo que la vida política siempre requiere mucha dedicación en cualquier ámbito. Pero en un pueblo como el vuestro, muchísimo más. Y creo que me lo contéis vosotras, porque al final uno es alcalde de su pueblo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Acuden a ti, Beatriz, tus vecinos, para cualquier cuestión, sea competencia municipal o no. No, efectivamente. Pero es gratificante luego el que poder atenderles. Lo único, pues que algunas veces, claro, te pillan así un poco a desaire, como digo yo, o sales de paseo, y ya te consultan, ya te dicen, oye, Beatriz, y tienen el ayuntamiento todos, todos los días abierto. Es que hay personal siempre. Y dicen, bueno, la alcaldesa o el alcalde me lo soluciona mejor. No, a veces lo solucionan mejor casi siempre los trabajadores. Para mí, ser alcaldesa en mi pueblo, pues es un honor. Es un honor y haber conseguido la quinta legislatura, pues más todavía, como mujer y como persona. Porque soy la primera mujer calcaldesa de Castrojeriz. Y espero, espero que haya alguna más que me siga. Bueno, yo creo que con el equipo que te rodea, en el que también hay mucha presencia femenina, estamos viendo ahora mismo a Cándida, es probable que ese relevo se produzca. Pero bueno, todavía no es necesario, que tenemos aquí mucha Beatriz por mucho tiempo. En tu caso, Cándida, también es 24 horas al día la responsabilidad que tienes como representante del ayuntamiento. Hombre, pues sí, pero no es tanto como Castrojeriz, porque allí somos cuatro vecinos nada más. Pues hay menos cosas y todo. Pero vamos, si hay algo que hacer o pasa algo, pues sí, oye, ¿qué pasa esto, Cándida y qué es eso? Y yo, bueno, pues vale, ya le paso yo el aviso al ayuntamiento. Y yo soy de recadista, ¿sabes? Lo malo, me dicen, toma, vale, ya lo cojo recado, ya le paso, venga, ya se lo he dicho, ya me han dicho esto, me han dicho lo otro. Y así. Sí, vosotras estáis aquí por vuestra función municipal, pero también porque sois mujeres en una responsabilidad pública. Tú has llegado a dirigir un equipo de concejales en el que la mayoría eran mujeres excepto un concejal. Esta suele ser la situación contraria a lo que suele ocurrir generalmente. Y me consta que hay otras experiencias en la provincia y hay quien dice, Beatriz, que es cuando mejoran funcionar los ayuntamientos. Yo soy partidaria y lo digo, que el grupo de las mujeres, eso que siempre dicen que las mujeres nos llevamos mal, no es verdad. A la hora de trabajar en grupo nos ponemos mucho más de acuerdo y aportamos el hombro igual, yo creo que mucho mejor que los hombres. Por lo que fuere, no lo sé, pero yo siempre digo que la mujer trabajamos de otra forma. Yo he trabajado en la administración y he tenido una jefa estupenda, pero casi siempre he trabajado con hombres y es más difícil de llevar. En este programa reflexionamos muchas veces sobre la diferencia, por ejemplo, entre lo urbano y lo rural. Y hablamos muchas veces de lo necesario que es, por determinadas circunstancias, como alguna carencia de servicios, por ejemplo, la cooperación en un entorno rural, que es algo que forma parte también de la vida del pueblo. Esa cooperación entre vecinos que en las ciudades no es tan frecuente y que en los pueblos se da, pero también porque es necesaria. En la vida política también es así, Candy. ¿Tú crees que se trabaja mejor cooperando? Hombre, mejor que no, que lo tengas que hacer tú sola, porque si no, si lo haces tú sola, mira, lo ha hecho ella, no ha dicho nada, no lo ha contado. Pues acaso hay una, bueno, y comentó las cosas. Habrá que le dice, uy, qué bien, qué bien, y habrá otros que no ha hecho nada. ¿Vosotras habríais podido desarrollar vuestra actividad de política si viveséis en una ciudad más grande? ¿Qué creéis? Yo creo que sí, yo personalmente sí. ¿Por qué? Porque tampoco tengo pareja, por decirlo así. Y también una pareja influye mucho, porque yo tengo ya hija, nietas, todo, y sí que he colaborado con ellos y les he ayudado, pero es como que tengo más libertad. Yo me voy, vengo, viajo donde tenga que viajar, y pienso que si tuviese una persona a mi lado, pues sería mucho más difícil. Porque, pues porque sí, es mucho más difícil. Sí, porque te condiciona que nadie te limita el tiempo. ¿Estás de acuerdo tú, Candy, en eso? Yo sí, sí, porque ya de estar sola no la manda nadie, sale y entra cuando quiere, pero tú no, tienes que tener una regla de decir, bueno, que no, que está mi marido, que tengo que atenderle, o que tengo que hacer esto, o tengo que hacer el otro. Pero fíjate, yo creo que eso, las responsabilidades familiares en general, nos afectan a todas, a todas las generaciones. A la mía y a las más jóvenes, a la vuestra, ¿verdad? ¿Notáis eso también? Sí, sí, sí. Pero yo creo que ahora la juventud, de otra forma, marcan sus tiempos, marcan sus espacios, y a mí me parece maravilloso, me parece estupendo, porque el hombre, pues no es que ayude. Si su pareja o su mujer se va, porque tiene que ir a hacer algo, él atiende la casa, atiende a sus hijos, atiende su casa, hace sus comidas, antes yo creo que no, en mi época no. Y Candy, pues tampoco, porque ella ha sacado delante a sus hijos, a sus nietos, ahora está pendiente su marido, ella, y bueno, muy fuerte. En este espacio hablamos muchas veces también, no tanto de las diferencias solo entre lo urbano y lo rural, sino en las posibilidades de elegir, ¿no? Que tenemos las mujeres en general, la profesión o la vida personal, en ese sentido, vosotras, que estáis, que sois mujeres, no mayores, sois mujeres maduras, pero tenéis una experiencia ya en la vida, ¿estáis satisfechas con las opciones que habéis tenido en la vida, con las que habéis elegido, Candy, tú estás contenta en cómo ha ido tu vida? Sí, pues algunas veces digo que sí, que bien, y otras veces digo, uy, qué bien había estado sola. Bueno, pero en algún momento eso lo pensamos todas, ¿no? También doyendo. Beatriz, en tu caso. Yo estoy muy satisfecha porque hice lo que yo quise, en el momento que yo quise, dije que quería trabajar fuera, que no quería estudiar en su momento, que quería trabajar, me puse a trabajar, mis padres me tuvieron que dar autorización porque yo he sido de estas personas, luego he hecho mi carrera, he estado trabajando en la administración 50 años, tengo una hija, tengo un hito, o sea, que tengo mi vida satisfecha totalmente, y me encanta, me encanta mi vida y lo repetiría. Bueno, pues hoy hemos hablado de la faceta política también de las mujeres rurales. Entonces, una cuestión más, hablamos muchas veces, yo quiero hacer un enfoque positivo, siempre, pero hablamos muchas veces, todos los días en los medios de comunicación, de la despoblación. ¿Qué papel creéis que tienen las mujeres en frenar esa despoblación en un pueblo como el vuestro, como Castrojeriz, que es un pueblo tan importante, emblemático del Camino de Santiago, con un patrimonio artístico, en fin, con muchas posibilidades? Yo creo que la mujer es el papel más importante para todo, para la población, para la familia, ¿por qué? Porque si la mujer tiene un trabajo en un pueblo, la mujer se queda, los hijos se quedan, y el marido, si tiene que salir a trabajar a otro sitio, pues parece que siempre es el que dice, bueno, no os preocupéis, que yo salgo más con el coche, tú estás aquí, estás más pendiente, teniendo un colegio y demás, y yo creo que si hay trabajo suficiente en cualquier localidad, se fija población, para la mujer. Bueno, de momento, con este equipo de gobierno y esta representante en Inestro, o sea, las cosas funcionan muy bien en Castrojeriz, doy fe porque nosotros simplemente para esta experiencia, para esta conversación o para realizar el reportaje no hemos tenido más que facilidades, eso es una muestra de que las cosas funcionan muy bien. Quiero daros las gracias, Beatriz y Candi, por haberme acompañado esta tarde aquí, y por favor, saludad a Ana y a Lucy de nuestra parte, pero también al resto de las mujeres de Castrojeriz, solo hemos mostrado a dos, pero podríamos haber puesto muchos más ejemplos, me consta, así que tendremos que volver en otra ocasión para profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a las dos. Cerramos nuestro Mujer Igualdad y Desarrollo de hoy, la próxima semana volveremos a abrir este espacio, y además tenemos que hacer un alto en el camino, tras la publicidad nos vamos a Aranda, hasta ahora.